Vamos acá en el paseo de pulso del Instituto Al Mountain Nature, nos vamos al volcán Roca Villar. Nos vamos para acá en Los Agua de Papas, para allá para Ancagua. En otro capítulo de Chile, País de Contrastes, con el web inmóvil. Mira a un web inmóvil. Vamos aquí en su vida, al cindero Conar y al cindero El Zorro. Atrás viene Pelas 3, Pelas Sofi. Todavía que a polvo le hagan estos españoles. Acá está la cocina, una cocina duplex. Y allá abajo viene Chinchán peleando con las piedras. Mira, 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 mira. Viene Mr. Hope, mira. Mira Mr. Hope, ven. Tiene Andrew, el mosquitero. Este de aquí es el Sendero El Zorro, que vamos a ver ahora. Uno de cuatro. Empieza ahí, baja y llega hasta la concha de tu madre. Aquí en esta parte va a ir el living. Allá atrás está... El baño está al fondo. El baño está al fondo, señorita. Va a ser al lado de la cocina. Bueno, ahí va a estar la pieza de las nanas. Y acá en esta parte va a ser la tepasa. Va a ser la tepasa donde va a ir el pancho. Vamos a hacer los asados por los cabros. Vamos a sacarlo de la mierda, papu. Y ahí se pone más fácil. Y ese bueno. ¡Buena, papu! Lo más chistoso es que el volcán está con madera o... Mucha Shaya. 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 Acá estamos en el almuerzo. Ay, mini. No, el break. El break. No, 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 no. Y vamos al centro de Chile. No, 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 no. No, 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 no. Vamos al centro de Chile. No, 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 no. Volcano en falla. Kuro 3. Fokashima. En el 3 está bien entretenido esto. Dicen ustedes que aquí está grabando una weá. Y que verá. Está que bloquea la weá. Hasta que el Andrés se vea pixelado acá acá. ¿Qué? Weá se ve todo pixelado. Pero está bonito acá, sí. ¡Por el otro lado, Eliseo! Che, 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 che. Mira un ormí. Un ormí, mira. Ahí anda weá, anda mirá. ¿Viste, viste? Veía hasta acá de volcán. Veía hasta acá de volcán. Un tirado puro humo. ¿No te vas a tomar? Gracias. Gracias. Chico, esto fue otra versión de Dime in the Lock. Nos vemos en la próxima. Quizá en Kioto se vea. Todavía no llegamos al día, pero... Llegaremos. Tengo poder. Tengo poder.